Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo colaborativo con mi amiguita Carolina de Valadez del canal Sweet Nails. Espero que esta propuesta tanto te guste a ti amiga como les guste a las demás. Nosotras nos pusimos de acuerdo y decidimos un diseño veraniego para estas calorcitas que ya están aquí y ya creo que ya se van a ir. Pero pues no está de más un diseño veraniego para estos días de calor. Bueno, aquí como ven yo ya me adelanté. En el dedo medio voy a estar aplicando este acrílico translúcido color amarillo neón con glitter. Y estoy usando chicas los famosos Fimos que realmente yo ya no he visto en la actualidad que los utilicen. Chicas, hay que utilizar la decoración que tenemos guardada porque hay mucha decoración que nada más la tenemos ahí arrumbada y ni siquiera le sacamos provecho. Entonces pues en esta ocasión yo quise utilizar mis Fimos porque pues la situación lo requiere. Entonces pues hice mi dedo medio solamente con frutas y esto fue inspirado en que pues en el verano, día de playita, nos compramos o nos se nos apetece unos coctelitos. Entonces pues estos vienen hechos de frutas y decorados con frutas. De ahí yo me inspiré. Y aquí como ven pues en el dedo medio voy a estar utilizando mi pincel Master Gel. De hecho todavía necesito dominarlo porque como que todavía no es mi fuerte. Pero voy a dominar ese pincel chicas. No se me desesperen. Entonces pues lo que hice fue utilizar estos dos acrílicos de la colección neón de Fantasy Nails. Que ahorita me parece que se llama Fosco. Es el color anaranjado y el amarillo. Hice una media flor y voy a estar utilizando un acrílico color turquesa y el color verde de la misma colección para hacer las hojas. Y aquí como ven pues voy a estar utilizando estos dos geles que es el Luxury de Mia Secret. Y este gel semipermanente de la marca MC que es un azul cielo. Es un azul muy muy clarito. Y en el dedo que voy a estar aplicando esto es en el dedo anular. Aquí hice mi base igual en blanco. Voy a estar aplicando una capa de Luxury. Y voy a estar haciendo este efecto. Este efecto yo me basé en esta imagen. Que yo quería darle así como que la apariencia de una piscina. No sé chicas si lo logré. Pero pues a mí me gustó mucho como terminó el efecto. Entonces lo que voy a estar haciendo es tocar con el puntero e ir haciendo unas pequeñas gotitas antes de curar el gel Luxury. Este gel es para geles semipermanentes que deja capa de inhibición chicas. Entonces para que se vayan guiando más o menos de qué es cada cosa. Y pues solamente fui dando gotitas. Y como el gel Luxury todavía no estaba curado. Entonces lo que hizo fue que se combinó. Bueno después de yo limpiar todos los restos que se escurrieron. Metí a curar a la para 60 segundos. Cuando saco ya aplico otra vez una capa de gel Luxury para sellar lo que es mi trabajo. Saco de lámpara. Igual curé 60 segundos para poder limpiar la capita de inhibición. Y aquí como ven chicas pues en el resto de las uñitas solamente decoré con algunos cristales. Y voy a estar utilizando mi finish gel. Que es una hermosura mi gel. Muy brilloso. Con mucha transparencia. La verdad se los recomiendo muchísimo. En la imagen pues se nota la transparencia. El brillo que da. Entonces pues lo voy a estar utilizando. Y a la familia de Mary Nail se agrega este participante muy muy especial. Que es el bálsamo para las cutículas. Son de ingredientes naturales. Igual esos yo los hice chicas. Entonces tiene aceite de coco. Aceite de... Me parece que de aguacate. Aceite de olivo. Y pues tiene manteca de cacao. O sea tiene puros ingredientes naturales chicas. Y no es nada grasoso. Y huele riquísimo chicas. Y así es el resultado. Espero les haya gustado. Y no se les olvide pasar al canal de mi amiguita Carolina. Para ver su propuesta. Que realmente yo sé que les va a gustar muy chicas. Entonces pasen ahí. Y les dejo la información en la cajita de información. Nos vemos a la próxima. Bye.